Un ingeniero en alimentos y negocios es un profesionista que se dedica a la producción, al procesamiento de alimentos, a la innovación y al desarrollo de sus alimentos, pero también algo muy importante, se dedica a toda la gestión de negocios que tiene esta profesión. Este ingeniero sabe desde seleccionar las materias primas, hasta procesarlas y cómo vender esos productos que está obteniendo. Por supuesto, al sector alimenticio de manera directa, pero claro, también al sector agropecuario, porque este profesionista va a trabajar con los productores de manera directa para aprovechar de mejor manera su producción, para evitar que se desperdicien los alimentos que se producen en México. Y por supuesto, también va a favorecer a los sectores que se dedican a la comercialización de alimentos, porque vamos a tener ahora un profesional con conocimientos técnicos en conservación de alimentos, pero que también sabe vender alimentos y conoce muy bien de la cadena productiva de alimentos. Es un programa muy interesante porque le hemos dedicado mucho tiempo a tener este programa, porque conservamos todas las materias que generan un buen ingeniero en alimentos, es decir, este muchacho va a saber de química, va a saber de ciencia de los alimentos, de tecnología de los alimentos, va a saber procesar alimentos, pero también va a llevar materias en donde va a aprender a comercializar, a vender los productos que él está generando. Y para eso pues tenemos materias como tecnología de lácteos, tecnología de frutas y hortalizas, tecnología de cárnicos, y también tenemos materias de administración, de contabilidad, sistemas de comercialización nacional e internacional, etc. Entonces combinamos dos perfiles muy, muy interesantes. Aunado a esto, el joven hace dos periodos de prácticas profesionales, en donde tenemos la ventaja en Jalisco de contar con una gran cantidad de empresas, prácticamente todos los sectores del área alimenticia, llámese cárnicos, confitería. Hay empresas en Guadalajara a donde puede ir este estudiante a hacer sus prácticas. Durante seis meses el joven hace su servicio social, y ese servicio social lo hace dentro de la misma autónoma, que es en un centro de desarrollo de tecnología de alimentos llamado CICSIA. La principal ventaja es la empleabilidad, porque es un joven que sabe mucho de tecnología, sabe mucho de ciencia de los alimentos, pero también sabe vender. Entonces este joven puede insertarse rápidamente a trabajar en una gran compañía, en una empresa grande, en donde haga labores técnicas y de ventas, pero también este muchacho puede ser un emprendedor que inicia su propio negocio y lo puede hacer crecer hasta llegar a una gran empresa. Este joven tiene que conocer los sistemas de producción de alimentos en México y tiene que ayudar para que se evite el desperdicio y el deterioro de los alimentos. Tiene que aprender a producir, a procesar alimentos que sean nutritivos, que sean seguros y que sean sensorialmente atractivos. Es decir, que un alimento procesado conserve todas sus características, nutricias, todas sus vitaminas, pero además que sea sabroso. Es una gran oportunidad para los jóvenes, porque esta carrera les permite combinar conocimientos de ciencia y tecnología, pero también esa parte que tienen los muchachos de ahora, que es el emprendedurismo. Generar su propio negocio en el área de los alimentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!